Hoy se presentaba en el convento de Santo Domingo el cuarto ciclo de música Francisco Guerrero, que se iniciará el próximo sábado día 24 a las 8 de la tarde con un concierto del grupo Sur Sum Corda en el Museo Joaquín Peinado, en el cual se homenajeará la figura de Ramón Corrales. José Faber Serra, delegada municipal de Cultura, y Jaime López, representante de Amigos de la Ópera, ampliaban esta información. Vamos a anunciar los conciertos que van a tener lugar en este otoño, comenzando por el primero Sur Sum Corda, arriba a los corazones, que es lo que significan en latín esos términos, y tendrá lugar el sábado 24 de octubre a las 8 de la tarde en el Museo Peinado. Estos conciertos van a transcurrir en los espacios que a continuación voy a detallar en el Museo Peinado, se van a llevar a cabo dos, en el Teatro Espinel I y aquí en el Convento de Santo Domingo. Este año en el Salón de Acto, porque la capilla probablemente la tengamos ocupada con todo el andamiaje de esa bóveda central que hay en la cabecera de la iglesia. Así que será imposible y lo trasladaremos al Salón de Acto. Los conciertos son de los grupos, como hemos dicho, Sur Sum Corda, la Orquesta Barroca de Granada, que es la que el concierto se llevará a cabo aquí el 1 de noviembre, en el Convento de Santo Domingo, a las 6 de la tarde. Va a ser un extraordinario concierto, que además va a ir acompañado de una grabación. El concierto se grabará aquí en la propia sala. El tercer concierto será del Cuarteto de Saxofones, Piscicato, que será también en el Museo Joaquín Peinado. Y el último, el de Ángel Sanzo, un gran pianista que se llevará a cabo en el Teatro Vicente Espinel. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ronda sigue colaborando, organizando y patrocinando este cuarto ciclo de Francisco Guerrero, que no cabe duda que será del nivel, de la calidad y del interés de todos los asistentes, como año tras año viene ocurriendo. Le paso la palabra ahora a Jaime, que como tesorero de la asociación nos comentará algunos detalles de estos conciertos, que especialmente en el día de hoy se quiere comentar. Un día especial, porque yo también personalmente quiero tener un recuerdo hacia Ramón Corrales, que ha fallecido y que fue una persona enormemente comprometida con la música en nuestra ciudad y con lo cultural en general. Así que un entrañable recuerdo hoy de Ramón, que nos ha dejado de alguna manera, porque él yo creo que sigue entre nosotros. Nosotros, de acuerdo con Pepa de Serra, con la concejal, queremos dedicarle en reconocimiento y homenaje a don Ramón Corrales el concierto que se celebrará el 24 de octubre, con motetes y canciones de Rodrigo de Ceballos, por la agrupación Sur Sum Corda. Es un concierto con instrumentos y también a capela, cantan sin ningún tipo de instrumento. Queremos que sea nuestro homenaje a una persona que se ha volcado a lo largo de su vida en la música y tratar de acercarla a los ciudadanos de Ronda. El segundo concierto es muy importante, es el, como ya ha dicho Pepa de Serra, está realizado por la Orquesta Roca de Granada, con cuatro solistas, y es prácticamente un estreno en España, por eso se le da esa importancia, va a ser grabado aquí, en audio, y la propia orquesta lo quiere realizar como una forma de presentación de sus actividades, una orquesta ya consolidada, para darse a conocer con más intensidad fuera y dentro de España. El tercer concierto es un concierto de características familiares. Queremos estimular que vengan familias, que vengan niños, que vengan personas, y queremos atraerlos a la música por medio del concierto de saxofones de Piscicato. Y en último lugar, el concierto realizado por Ángel Sanzo, un fantástico pianista, un virtuoso, un catedrático, un malagueño, es anteguerano, y que con gran generosidad se presta a realizarlo aquí, para solar, para disfrute de todos los rondeños. Es una época de crisis, nos ha costado un poco sacar adelante la programación, pero también hemos intentado que los precios sean asequibles, teniendo en cuenta que esto tiene un coste claro. Y eso es lo que quiero transmitir, animar a todo el mundo a que venga, se acerque, les va a gustar, y para disfrute de ronda es lo que queremos ofertar. Esto ha sido bastante sobre la marcha, porque, aún impactados por el anuncio de su muerte, lo hemos hablado miembros de la asociación, lo hemos comentado con la concejada, que también estaba deseando hacerlo. O sea, hemos coincidido en eso, y no sabemos, nos gustaría tener un recuerdo emocionado hacia él. Sí, lo consideramos una persona muy importante.